Amamos a Guatemala y trabajamos por nuestros bosques. El Ejército de Guatemala es uno de los amigos del bosque más significativos. Cada año se unen al equipo INAV para llevar a cabo las reforestaciones programadas y así cumplir con las metas establecidas. Según el vocero de la institución, la colaboración con el INAV se basa en los principios de servicio que tienen para con la población. Y preocupados por el medio ambiente, el Ejército de Guatemala también destina personal, destina recursos humanos para apoyar campañas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente. No solo estamos hablando de reforestación, estamos hablando también de aquellas acciones que se toman en ríos, lagos, mares, del establecimiento de biobardas, etc. Pero en el caso específico de la reforestación, se hace como una medida, primero, de proyección. Segundo, de concientización de la población de que nosotros somos los únicos que somos responsables del entorno en el que vivimos y de que somos tan responsables de consumir esos recursos como de renovarlos y eso es lo que busca la reforestación en parte. Aparte, que también tiene incidencia en la salud de las personas. Para este año, la meta trazada son 350 mil árboles. Acabamos de empezar a hacer las operaciones de siembra que hacemos de manera interinstitucional con otras entidades del Estado. Lo hacemos también con empresas privadas y tratamos siempre de involucrar a la población local. Hasta el momento y en este primer mes de siembra, llevamos ya más de 63 mil árboles sembrados y eso es algo que nos llena de orgullo. A pesar de que sea una misión que pareciera sencilla, esto requiere también mucha coordinación con las personas, requiere muchas acciones de preparación. Tenemos viveros en casi todos los comandos militares y eso es lo que nos ayuda a nosotros a llevar a cabo este tipo de acciones. Tenemos que comprender que todos somos responsables de cómo llevamos y cómo gestionamos los recursos que nos provee la naturaleza. Nada es eterno, todos los recursos son consumibles. Es notorio cuando uno sale de la capital y empieza a ver las zonas deforestadas en cualquier dirección en que uno vaya. Incluso hablar de los deslaves y los deslizamientos que se dan ahora tiene mucho que ver también con esa deforestación. El llevar a cabo campañas de reforestación nos permite a nosotros primero dar solidez a la tierra en el caso de los terrenos que son muy inclinados, evitar estos deslizamientos, evitar la erosión de los terrenos y sobre todo producir más oxígeno para la raza humana en general. Además, el Ejército de Guatemala es un aliado importante en la prevención y control de incendios forestales. Cada año, decenas de elementos son instruidos con las técnicas básicas de combate y prevención. El Instituto Nacional de Bosques felicita al Ejército de Guatemala en el marco del 30 de junio y agradece su compromiso con el país y los esfuerzos que realizan para tener una Guatemala con más bosques, más vida.